Música Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Salta a los conejos, frente al espejo, da una vuelta y se va Salta a los conejos, frente al espejo, da una vuelta y se va Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Come zanahorias, ñam, ñam, ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Come zanahorias, ñam, ñam, ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Cira muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van